Anoche escribí tu nombre en un colapón Anoche perdido dentro de un playasón El día me dedico que le pida perdón Llevaba conmigo por tu ropa interior Dijiste que solo quería descansar Dijiste que esto es lo que iba a pasar La, 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 la Comiéndome el mundo el día que va a acabar Y no sé cómo hacer Para que duestes loca por mí Y no sé cómo hacer Para que duestes loca por mí Para que duestes loca por mí Hola Hola Muy bien ¿Caño? Sí, por favor Primo, por favor Bueno, lo primero de todo Te tengo que hacer la pregunta incómoda La pregunta incómoda más la deja la anterior persona que ha venido invitada Vale Que te propone el reto de coger tu teléfono Hacer así scroll Tocar uno de los contactos Llamarlo y decirle ¿Te tomas unas cañas? Pero a mí esto me da mucho miedo A ver ¿Hago así y toco? Sí Tía árabe No puedo Me cobran mucho Aaron Piper Venga Sí Qué vergüenza, ¿no? Lo pongo en altavoz No va a coger No coge nunca Tampoco cogería Le diría mal Uff Pedreza ¿Qué está haciendo trabajar? Esta gente de verdad Yo creo que está rodando A ellos les habrán dicho móviles en silencio A ellos sí A ellos sí A mí sí peo me ha salido mal De verdad Bueno, ya está, lo has superado Por lo menos has aceptado el reto Pues me tomo la caña contigo Hombre, claro Pues mira, vamos a brindar Esta entrevista además va a durar lo que dure esta caña Así que Bueno, lo primero Si tuvieses un bar ¿Qué nombre le pondría? A mí siempre me han gustado mucho Porque además por la zona en la que vivo Hay muchos vales que se llaman como así Rollo Bar la alegría Bar la amistad Bar el amor Estoy quedando ahora mismo como una cosa Como súper pomposa y horrible Ah, no, no Pero algo así ¿Y qué habría en ese bar? Yo que sé, gente de cerveza, croquetas Ah, bueno, croquetas no hay en todos, te diré O sea, especialista en croquetas Más tirando de aceitunas Yo que soy muy experta en estas cosas Banderillas La banderilla no viene bien La banderilla no viene Eso nos interesa Oye, ¿y de bares que existan? ¿Cuáles son tus favoritos de Madrid? Suelo ir al Imparcial ¿Sois las cuales? Sí, sí O sea, eso suelo ir Conozco Pero vaya, voy variando la verdad Oye, ¿y con las redes sociales qué tal te llevas? Quieras o no Yo he nacido con redes sociales Yo tuve 20 Tuve Metroflog Metroflog, ¿eh? Que solo se podían subir fotos en X formato Y a mí lo único que me dejaba subir Era los pósters de Star Wars Bueno, pues oye Que no me he dejado otra cosa Qué vergüenza No, ellos que eran un niño friki Y me llevo bien O sea, es lo mismo O sea, al final Mi uso de las redes sociales sigue siendo el mismo Ahora un poco más comercial A lo mejor por las colaboraciones Y estas cosas Así un poco como de influencer Que no soy influencer Que no tengo ningún problema tampoco con los influencers Ya me estoy metiendo en barros, de verdad Entonces eso, el uso que hago de él es Pues como lo de antes Lo que pasa es que ahora también es una forma de trabajo Y es una forma de exposición Entonces a lo mejor no puedo seguir subir No sé A lo mejor antes subía cosas más Ahora subes menos cosas Sí Estoy relajado Estoy relajado Me lo dicen Me dicen ¿Por qué no subes más cosas? Digo, pues no sé, chico Yo qué sé Si no te apetece Porque no te apetece No me apetece, claro ¿Te ha dado tiempo a asimilar Desde que salió la serie Todo este boom Y este cambio? Pasa todo tan rápido Y es tan intenso Que realmente Es como que lo vas viviendo Y luego según va pasando el tiempo Vas pensando Ostras, pues Bueno, yo hace un año Era todo mucho más distinto Yo hace un año a lo mejor Podía salir por la calle Y podía ser una persona Sin policía anónima Y no me conocía a nadie Y sigues con tus amigos de siempre Con tus grupos, tus cosas Qué bien Qué bien Humilde este chico No hay que ser Lo que has hecho tú con tu personaje Ha ayudado a mucha gente Y ya no solo tu personaje Creo que tú Ya por el hecho de ser una persona joven Que ha conseguido dedicarse A lo que se quiere dedicar Eso inspira muchísimo A la gente joven Así que Enhorabuena A ver Eso es muy guay De hecho Tanto Aaron y yo Cuando leímos los personajes Y empezamos a trabajar en ellos Había un objetivo muy claro De Primero hacer entretenimiento Es decir Hacer el papel que nos había tocado Los personajes que nos habían tocado Y contar la historia Que teníamos que contar Pero también había evidentemente Una especie de función social Yo tampoco voy a ir aquí De nada Pero soy consciente Que con este personaje Estiando visibilidad A cierta parte de personas que existen Y que tienen que ser representadas en el audiovisual De la misma forma que son representadas las otras Sin que su trama principal gire en torno a su orientación sexual y punto ¿Sabes? Y a esa gente joven Que se quiere dedicar a la interpretación ¿Qué le dirías? Que se empieza a formar Yo mira Por desgracia no tuve el valor Para empezar a formar desde jovencito en la interpretación También es que me gustaba la escritura y la dirección Entonces decidí meterme en comunicación audiovisual Y estando en comunicación audiovisual Es como accedí al casting de élite Y conseguí el personaje Me empecé a formar ahora Una vez lo he conseguido Y trabajando y tal Entonces Si realmente te gusta Da igual que llegue en forma de una serie como élite O una obra de teatro, una película o lo que sea Me es estar a gusto con lo que está haciendo uno En tu grupo de amigos siempre hay como roles De el que llega tarde, no sé qué tal ¿Tú de qué tienes fama en tu grupo de amigos? En mi grupo de amigos siempre hacemos como un juego Que es como, pues yo que sé ¿Qué postre sería cada uno? O ¿Qué tipo de leche sería cada uno? Y a mí me toca siempre ser como la cosa más basta Si es que qué dulce es el donut con mucho chocolate, con tal Si es la leche es la leche entera Es como todo como muy basta Entonces soy como eso Bruto quizá, no sé Soy torpe, bruto Tarde no llego nunca Llego bastante pronto siempre Bueno eso está bien, hombre Una decadona de arena Está bien Claro, claro Oye, y con seguidores y eso ¿Qué es lo más loco que te ha pasado? Mira, otro día me pasó una cosa muy graciosa Y es que me recorrí toda la calle Preciados Con una chica al lado O sea, yo iba por la calle Preciados con un amigo Y una chica de repente llegó ¡Eres tú! ¡Eres tú! Y yo me quito la gira y dice Que si soy yo que... Ah no, mierda, me he equivocado Ah no, pero eres Ah no, pero no eres Y yo, pero el qué, pero el qué Yo evidentemente sabía La podría haber dicho perfectamente Sí, soy yo Pero me moló el juego Dije, a ver hasta dónde llega esto Y nos recorrimos la calle Preciados entera Ella intentando ver si era o no era Hasta que definitivamente desistió Dijo, ah perdón, me he equivocado Y se fue Me he equivocado O sea... No volverá a ocurrir Las cosas más heavy No sé Hay gente como que te habla Y te dice Que es una cosa que yo no entiendo Y dice Espero que te estés hidratando bien hoy Espero que no te pongas malo Esa es tu madre, Omar No, no, no De verdad Gente por Twitter y por Instagram ¿En serio? Tengo un juego para ti si quieres Vale Vale Se llama ¿Qué prefieres? No sé si te suena Algo me puedo imaginar Sí ¿Qué prefieres? Que te obliguen a afeitarte las cejas Y ganar un Oscar O mantener tu estilo Y no ganarlo nunca Mira, eso me lo dicen mucho la gente Me critican mucho lo de la ceja Ah, de criticar Que aquí es la saga Digo, pero dejadme tranquilito No, haztelas tú ¿Te joden? Perdón El Oscar, el Oscar Me quedo el Oscar ¿El Oscar? Me lo recojo sin cejas O me las pinto Claro Mi abuela se las pintaba Como sin chan ¿Te lo pintas así? Se me llamaban de pequeño ¿En serio? La comparativa era evidente Yo de pequeño era regordito Tenía el pelo rapado Y tenía las cejas así de gordas Pues era sin chan ¿Qué prefieres? ¿Trabajar con un director Que no soportas O rodar un beso Con un compañero Al que odias? Pues darme un beso Con un compañero Al que odio Porque trabajar con un director Al que no soportas Es como mucho tiempo Un beso son A lo sumo dos horas ¿No? Te quiero decir Porque se graba como muchas cosas Igual Está bien que la clara Porque luego va a haber gente Confundida En plan No, no Que me han dicho Que son dos horas No, no, no Dos horas Vamos, te quedas murado No, no, no Hay que respirar, chavales ¿Qué prefieres? ¿La primera cerveza del viernes O la cerveza del mediodía del domingo? La primera cerveza del viernes ¿Domingo? Yo es que no soy de cerveza del mediodía Yo soy de cerveza por las noches Por las tardes Tampoco me gusta comer con cerveza Ah, no O sea, yo si bebo cerveza Bebo cerveza Hay que dedicarse Claro, claro Si como, como Y si bebo cerveza Bebo cerveza Pero yo la mezcla No lo entiendo Me parece bien Hay que separar las cosas Pues lo has superado ya Muy bien, todo Ahora falta que me digas la pregunta incómoda Para la siguiente persona que venga invitada Vale Pues yo es que soy un poco cotilla Entonces, como a mí me han hecho lo de llamar con el teléfono Pues a la otra persona le pides que lea su último WhatsApp Y que lo cante Estilo libre Estilo libre Estilo libre De como quiera Sí Pues perfecto Vale Muy bien Pues ya está Pues que me lo hemos hecho Oren nosotros Apoya, apoya Es verdad Sí, ahora yo creo que con esto ya no convalida nada Pues muchas gracias por la cañita Muchas gracias a ti por venir Qué bonito eres Y tú De verdad Oye, nos vemos Chao Adiós Hoy nos hemos tomado una caña con Omar Ayuso Tiempo más que suficiente para inspirarnos Si queréis ver a qué se abran las próximas cañas Pues miradlo en el canal este Si yo ya lo llevo diciendo un montón de tiempo Y se nos están acabando Así que date vida Hasta luego, eh Los quiero Adiós Dijiste que solo quería descansar Dijiste que esto es lo que iba a pasar La, 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 la Comiéndome el mundo Y ya que va a acabar Y dice Oh-oh